El problema número uno en la familia y el problema número uno en los matrimonios es precisamente la mala comunicación. El nivel de comunicación en una pareja va a determinar la intimidad real de una pareja. Quiero decir algo, escúchenme bien los matrimonios. Dios diseñó el matrimonio para tener 100% de intimidad, 100% espíritu, alma y cuerpo. Y yo soy de los que digo que toda conversación tiene que estar en el matrimonio. Ahora, hay algunas de ustedes y hay algunos de ustedes, yo dije que iba a hablar como pastor, así que hay algunos de ustedes, tú sabes, no, eso no se puede tocar, pastor, ese tema no se puede tocar porque ella se ofende para la bemba y no me habla. Hay algunos de ustedes, no pastor, yo no le puedo hablar a él de eso porque si hablamos de eso, pues eso está mal, eso está mal porque eso está creando un espacio vacío que se supone que tu marido lo llene o que se supone que tu esposa lo llene. En el contexto de matrimonio tiene que haber 100% de intimidad en todo. Ahora, no lo cojas personal. Mi amor, tengo que hablar contigo porque no me gustan los huevos fritos que me haces. Vaya, te cogiste todo el aire. ¿Cómo hacer si a todo el mundo le gusta? Yo soy una buena cosa. No lo cojas personal, sé objetiva, sé maduro, él te está brindando intimidad. Abraza la intimidad que traiga tu pareja porque Dios quiere que ustedes sean 100% uno. Y para tener éxito en la vida, en los trabajos, en las empresas, en el ministerio, la comunicación es esencial. El no tener la comunicación va a traer graves consecuencias. Espera el momento correcto para hablar las cosas importantes. Cuando habla, trata a la otra persona con respeto. Si es tu esposo, trátalo como tu esposo. No uses palabras denigrantes. Si es tu esposa, trátala como tu esposa. Trátala con respeto. Trátala que se sienta valorizado. Aunque tú estés presentando algo difícil como Esther estaba presentando en el banquete del rey, estaba el peor enemigo de la reina. Ahí no entraba cualquiera. Ella muy bien puso a haber formado un show. ¿Qué hace este aquí? Tú no me respetas. Yo soy tu reina. Mira para eso. Mi peor enemigo. ¿Qué hace aquí? No. Ella no vino a juzgar al rey. Ella no vino a juzgar al rey. Ella esperó el momento preciso y con prudencia, con respeto, presentó su caso. Había balance. Y su vocabulario fue sencillo y preciso. ¿Sabes? Nosotros los hispanos hablamos como locos. ¿Cómo tú estás? Bueno, te empiezas a hablar de que el día que parió, no sé, la yegua que tenía. No, el puerco mío parió. Después la otra parió. La gallina se me escapó. No, yo te pregunté, ¿cómo tú estás? No me tienes que hablar de tantas cosas. Seamos al grano. Vamos directamente al grano. En el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 19. Yo espero que usted abrace esta enseñanza, porque estas son las enseñanzas que pueden cambiar tu vida, pueden cambiar tu familia, pueden cambiar tu economía. Mira lo que dice Santiago, capítulo 1, versículo 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. Pronto para oír. ¿Pronto para qué? Tardo para hablar. Tardo para hablar. Tardo para irarse. Alabado sea Dios. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Una buena comunicación comienza con la habilidad de oír primero. No asumas que ya tú sabes lo que está pensando la otra persona antes de decirlo. Las mujeres todas, díganme a mí, porque ustedes son un fenómeno en esto. Ya yo sé lo que tú me vienes a decir. Ya yo lo sé. Yo te conozco. Como si te hubiese parido. Ya yo te conozco. Tú me vienes a decir esto. Tú me vienes a decir esto. Tú no sabes. No estás asumiendo. Eso es ser un mal comunicador. No asumas que ya tú sabes lo que vas a decirle para atrás y no has oído primero lo que él te quiere decir primero. No dicen nada, pero tú sabes, uno de los hábitos de personas de gran éxito es precisamente que escuchan. Si tú aprendes a escuchar a tu esposa, no vas a tener ningún problema escuchando a Dios. Ahora sí aplauden, pero en el anterior no aplaudieron. En el anterior. Y viceversa, si tú aprendes a escuchar a tu esposo, te va a ser fácil escuchar a Dios. Mira, tu esposa necesita sentirse escuchada. La mujer fue creada de tal manera que se tiene que sentir amada por su esposo. El hombre se tiene que sentir respetado por su esposa. Dígame amén aquí. Tú puedes ser la presidenta de Júpiter, la mujer de más éxito del mundo. Tú puedes tener todo, pero tú eres mujer. Y tú fuiste creada, tú no te creaste. Y tu creador te creó de tal manera para tú sentirte amada por tu esposo. Y una de las maneras que una mujer se siente amada es precisamente cuando el esposo aprende a escucharla. Aunque no entiendan nada, escúchala. Dígame amén los hombres. Oye, en el primer servicio me dice uno, pastor, yo la escucho, yo la escucho y después hago lo que me da la gana. Ese no era el punto, alabado sea Dios. Aunque es importante que tu esposa sepa que tiene tu atención a la hora de que ella hable. Dígame amén. Ahora, es importante que tu esposo se sienta respetado por ti. No, pastor, mi esposo es calladito. Él está bien, él está bien. Él no necesita eso. Él está bien. No, él es hombre. Y todo hombre necesita sentirse respetado por su esposa para sentirse valorizado como hombre.